Él es Juan, un joven estudiante que adora a su madre, pero sobre todo a su padre, uno de los trabajadores más influyentes de las canteras de sillar de Arequipa. Esta mañana le tocaría llevarle el almuerzo, pero en el camino Juan lograría notar que su padre discute con un desconocido. Apurando el paso no solo por el almuerzo, sino también por el desprendimiento repentino del sillar, lograría cruzarse con el extraño hombre en el camino. Es aquí donde Juan terminaría por descubrir que su padre fue aplastado por una roca, la cual terminaría lentamente con su vida. ¡No! Tras la muerte de su padre, Juan se encuentra desconsolado, pero quien no se encuentra tan desconsolada es su madre, Gabriela, quien secretamente en pleno velorio tiene relaciones sexuales con otro hombre. Justamente este sería el mismo que Juan se cruzó en la mañana, y es aquí donde nos enteraríamos que dicho hombre sería... Carlos, el hermano del difunto. A partir de aquí la vida para Juan ya no tendría sentido. El desayunar solo al lado de su madre no sería lo mismo. Tampoco lo sería volver a la escuela a pesar de estar acompañado de su novia, ya que él solo desearía volver a la cantera. Y justamente sería en ese lugar donde expresaría todo su dolor con Seferino, amigo cercano de su padre. Aquí han trabajado mi padre y mi abuelo. Y eso no quiere decir que tú sigas viviendo tragando polvo. Además, tu padre siempre quería que termines tus estudios. Mientras que todo esto ocurría, Gabriela era visitada por Carlos, quien insistentemente desearía conversar con ella. Pero esta vez sería Gabriela, arrepentida de lo ocurrido, que no desearía verlo. Aquí nos enteraríamos que Carlos está metido en un complot. Él junto a toda una mafia pretenden tomar la cantera y crear un parque industrial. Todo esto estaría complementado con la poca paga que reciben los trabajadores por su arduo trabajo con el sillar. Baja un punto, ¿qué quieres que haga? Maldito miserable. La mañana siguiente, Juan desearía volver a la cantera, pero esto le traería problemas con Gabriela, quien de ninguna manera piensa aceptar que su hijo deje la escuela para dedicarse a lo mismo que su difunto marido. Mientras que Carlos pretende hacer lograr que todos abandonen la cantera por mejores empleos, Juan se pasaría el tiempo en esta, visitando la tumba de su padre y entrenándose poco a poco con Don Seferino. ¿Usted cree que haya sido un accidente? ¿Qué cosa? Lo de mi papá. Él era bueno, Don Seferino. El mejor. ¿Cómo le iba a pasar una cosa así? Ante la sospecha del asesinato de su padre, Juan ha dejado de creer en la vida. Él está tan inmerso en sus pensamientos que no ha dejado de hablar sobre la muerte. ¿Alguna vez has querido hacer otra cosa que no sea vivir? ¿Cómo dormir y soñar que estás vivo? ¿O cómo dormir y no soñar nada? Sería esa noche en que se enteraría que por orden de su madre, su tío pasaría a vivir con ellos. Todo esto le cae como baldazo de agua fría. ¿Cómo aceptar que el presunto asesino de su padre ahora viviría a su lado? Sé cómo te debes sentir, pero así es la vida, muchacho. Y algún día nos va a tocar a nosotros. También nos tendremos que ir. ¡Juan! Aquí nos enteraríamos que Carlos y Gabriela fueron pareja hace muchos años. Todo esto antes de que apareciera el padre de Juan. Así que para él, la muerte de su hermano fue una gran oportunidad para recuperar el gran amor de su vida. Y es así como este par volvería a tener relaciones. La mañana siguiente, Juan se encontraría con Otilia. Él la llevaría a la cantera, ya que conoce un lugar donde podrían estar en calma. Juan, ¿tú me quieres? Sería justamente aquí donde Otilia decide entregarse al muchacho. Esa misma noche, Juan sería testigo como su madre se acuesta con su tío. Es mi vida, ¿entiendes? Mi vida, tienes que entender la realidad. Ante las palabras de su madre, Juan pasaría a revelarle que fue Carlos quien mató a su papá. Pero nada de esto parecería importarle a Gabriela. Ella está tan metida en su idea de vivir con Carlos que todo lo demás y hasta su propio hijo han pasado a segundo plano. Hay que seguir adelante. Pienses lo que pienses, tu papá no va a volver a vivir. La mañana siguiente, Juan quemaría toda la ropa de Carlos. Todo esto lo presenciaría Otilia, quien preocupada por su comportamiento, desearía ayudarlo. ¿No te das cuenta, mi amor? Mi amor, yo no soy tu amor. Ya no te quiero. Vete. ¡Vete! El desprecio de Juan destrozaría a la muchacha, quien tan solo ayer habría decidido entregarse a él. Esto la llevaría a tomar la terrible decisión de quitarse la vida. Otilia lograría salvarse, pero todo lo ocurrido lo aprovecharía a Carlos para manipular a Gabriela. El Juan no está bien, Gabriela. Tienes que hacerlo ver con un especialista. Yo sé que no es fácil para ti, pero tienes que hacer algo. Por su culpa esa muchacha se ha querido matar. A raíz del intento de suicidio de Otilia, Juan decide mudarse a la cantera. Sería así como el padre de Otilia iría atrás de él para darle una golpiza. Tras la muerte de Liborio, Carlos se encargaría de manipular a Lucho, hermano mayor de Otilia, para que este acabara con Juan. El no haber cumplido con el plazo del desalojo para el parque industrial le traería problemas a Carlos, así que la mafia se encargaría de golpearlo. A pesar de sus palabras, Juan no piensa dar su brazo a torcer. Él quiere acabar de una vez y para siempre con la vida de su tío. Pero sería justamente Lucho quien terminaría salvándolo. La mañana siguiente, Gabriela se encuentra arrepentida. Ella se dirige a la cantera en busca de su hijo para pedirle que regrese a casa. Este lugar se traga a las personas. Ven conmigo, por favor. Por otro lado, Lucho ha tomado a Carlos. Él quiere que lo lleve con Juan para acabar con su vida y es exactamente lo que Carlos hace. Él lo dirige a la cantera y es así como encontrarían a Gabriela Mordazada, quien cansada de Carlos y todos los problemas que conllevó con su llegada procedería a golpearlo. Y es aquí donde Lucho ubicaría a Juan en lo alto de la cantera, quien en su intento por acabar con la vida de Carlos y la de su madre, terminaría por caer junto a la roca que intentaba desprender. Ha pasado un tiempo desde lo ocurrido. Presenciamos a Gabriela visitando el cementerio, a Lucho vestido de soldado regresando al cuartel y al pobre de Juan completamente destruido, no solo física, sino también psicológicamente. Y es así como acaba la cantera, con Don Seferino dejando claro que no se retirarán, con la duda de que si fue o no fue accidente la muerte del padre de Juan y con la pregunta de qué hubiera sido lo correcto. ¿Vengar o no vengar? Quería invitarlos a suscribirse a Orquesta Q Salsa Oficial, otro talento peruano que intenta sobresalir en el difícil mundo de la música y sobre todo de la salsa. Que mi piel reclama de todo tu amor, necesitándote... Quería enviarle mi más grande agradecimiento a Cintia Karina y a su hija, quienes juntas ven todos mis videos. Lamento mucho a Cintia la tardanza en subir este último video, tenía la garganta muy inflamada y no podía grabar mi voz. Pero estoy muy agradecido por todo el apoyo que me brindaste, muchas gracias por pensar en mí y en el canal. Es el cariño que todos ustedes me demuestran por el cual continúo con todo esto. Muchas bendiciones Cintia, cuídate mucho tú y tu hija y espero que tu dinero se multiplique a gran cantidad. Otro saludo para Jadiel Escalante, Muchas gracias por tu apoyo Jadiel. Nuevamente pedirte disculpas por la demora y muchas gracias por el cariño y aprecio que le tienen a mi contenido. Sin duda alguna Juliana es de mis videos más queridos. Mil bendiciones Jadiel y que tu dinero se multiplique por mil. Otro saludo y otra disculpa para Karina Rosario. Mil disculpas por la demora Karina, aprecio mucho tu apoyo y me encanta que seas mi fan número uno. Sí o sí tenía que ser una dama, ya que todas ustedes van primero. Gracias por tanto cariño Karina, todo ese cariño que me expresan siempre será recíproco. Mil bendiciones, cuídate mucho y espero que tu dinero se multiplique por mil. Otro saludo y otra disculpa para Edgar Luis. Mil perdones mi hermano por la tardanza y decirte mi amigo que eres la viva imagen de la superación. Muchas felicidades mi hermano por todos tus logros y espero que puedas seguir logrando todo lo que te propongas. Mil bendiciones mi bro y espero que tu dinero se multiplique por mil. Otro saludo para mi amiga, ella ya sabe quién es, muchas gracias por tu apoyo de verdad mi amiga. Siempre te tendré en mi corazón a ti y a tu nombre, a que lo tenga acá todo censurado. Otro saludo para mi compadre Christian, muchas gracias mi hermano por tu aprecio y perdón por la tardanza. Igualmente mi bro te deseo todos los éxitos del mundo y espero que puedas seguir adelante. Y ya sabes que tu dinero se multiplique por mil. Otro saludo para Miguel Ángel, muchas gracias mi amigo. Al igual que Juliana, Coraje es otro de los resúmenes a los que fácilmente se les toma cariño. Gracias por la suscripción mi bro, saludos desde Gate, muchas bendiciones y espero que tu dinero se multiplique por mil. Y por último saludos para Brian Joshua, muchas gracias mi hermano por tu apoyo y gracias por las palabras. Igualmente vibras y éxitos en todo mi bro, cuídate mucho. Mantente lejos del Omicron, gracias a todos los que supieron esperar el próximo video. Ya estaremos activos nuevamente, los quiero mucho mis hermanos, a todos, a todas. Gracias por todo mi bro y gracias por todas damas y señoritas. Miles de bendiciones para todos, nos vemos, cuídense mucho. Gracias por ver el video.